Tío, ¿qué pasa aquí? Eso pega muchos tirones. ¿Pero qué ha pasado? No sé lo que ha pasado, Juan. El coche no va bien. El furgoneta no va bien. Esto me huele a mí malamente. No me está gustando nada esto. Seguí a mirar a ver, pero no me gusta nada. Esperemos a ver si no tenemos que... Mira, Juan. ¿Has visto el aceite ese? No, no toques, no toques. Vamos a intentar arrancarlo y no al sitio más cercano. Ahí, mira. Ahí está, vejez. Misión, un taller ahora mismo. Si no, no podemos hacer nada. ¡Taller! Ahí está el mecánico. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Me han ayudado? Pues es que la furgoneta se nos ha estropeado de golpe. Ha empezado a calarse. Bueno, este sabe mejor... Llamar a tirones, intentar arrancar, meter la segunda. Buenas tardes. Bueno, eso le vamos a hacer. Bueno, ahora mismo no vamos a poner a funcionar el día. Vale, pues... Por cierto, reconozco tu cara. Es de todo caballo, ¿no? Sí, somos todo el equipo de todo caballo. Pues aficionado al programa y al caballo. Como sea, gracias, joder. Muy bien. Encantado de poder realizaros un servicio. Hombre, claro que sí. Vamos a ver, Juan, tenemos un mecánico amigo ahora mismo. Hombre, claro. Mecánico caballista. Un mecánico caballista. Yo me traigo caballos, también, crío caballos. Fuimos aficionados también al mundo del caballo. Espera, espera, un momentito, un momentito. Le pongo el micro y cojo la cámara. Venga, tira, coge. Pues vamos a un vistacito a ver qué ha pasado, Juan. ¿Cómo te llamas tú? Yo soy Paco Márquez. Fíjate, ¿quién me iba a decir a mí que me iba a arreglar yo la furgoneta de todos los caballos? ¡Hala! ¿Has visto? Ha venido, vamos. ¿Qué estás tú? ¿Lo que es la vida? A ver, este es el aceite. Aquí hay mucho aceite, parece que hay un tubo ahí que está resumiendo bastante aceite. Yo creo que, hombre, que vamos a tener por lo menos dos o tres horitas de trabajo, vamos a tener con él. ¿En serio? Sí. ¿Y yo? Sí. Escúchame, si este hombre no está muy lejos de aquí, te voy a preguntar algo a por si tiene algo y para aprovecharmos el tiempo y nos llevamos algo. Vale, como tú quieras, Juan. No perdemos días. Estupendo. ¡Paco! Sí, Guarramón. Escúchame una cosa. ¿Tú qué es lo que tienes de caballo? Yo me dedico, Guarramón, a criar hispano-árabe. Yo soy muy aficionado al caballo hispano-árabe. ¿Qué te parece si aprovechamos el tirón? ¿Tú tendrás gente que arregle eso? Yo tengo gente que se pueden ocupar de vuestro viento. ¿Y tú te vienes...? Y yo me podría ir con los tines. ¿Sí? ¿Y me enseñas todo ese tinglado? Sí, hombre, me vaya a pillar un poquito e improvisado todo de aquella manera de estar trabajando a no esperar o no, pero lo enseño sin problema ninguno. Es muy natural y me gusta lo natural. Las cosas de la vida. Se ha roto la furgoneta, pero esto nos da una oportunidad de conocer a una persona diferente. Ya lo he visto rápido, ¿a que sí? Pues nada, Juan. Bueno, hemos llegado. Vamos a ver los animalillos, a ver si te gustan. Oye, es un sitio muy peculiar, ¿eh? El sitio es el antiguo costadero que llamamos de toda la vida, Juan. Es un sitio, pues, yo tengo las yeguas en el tiempo de la primavera van a arverdes, de eso ya han estado unas parcelas que tenemos arriba a sembrar. Pero se han cortado y ahora con la lluvia, pues, estamos esperando que vuelvan a brotar para poder volverla a soltar. Luego, en verano, van a los rastrojos y tal y cual, pero la mayor parte del invierno están aquí. Y yo muy tranquilo porque es una zona muy refugiada, abrigada, tanto para el frío como para la lluvia, viento. Duermo tranquilo cuando hay un temporal y las tengo aquí. ¡Oh, aquí veo yo ya! Aquí hay parte de la familia. ¿Qué se ha imaginado? Es parte de la familia, es mi hijo. Hola. Hola, señora María Oliva. Hola, Oliva, ¿qué tal? Encantado. Ellos son los que se encargan, cuando yo también estoy en el taller trabajando y arreglando cosas, pues vienen y se un vistacito. Ah, así está tú tan tranquilo. Los zargos se encargan de esa de comer, hacen sus faenas también. La verdad que son los ayudantes que tengo, aquí es todo familiar. Claro, claro. Qué bien, qué bien. Todo familiar. Compartís toda la afición, eso está bien. Aquí tengo más o menos la base de mi ganadería. Bueno, no, son yeguas nuevas. Yo mi afición viene desde pequeño, con 11 años que mi padre me compró una yegua y ahí empezamos a montar y demás. Y me aficioné, a mí me gustaban desde Sico. Yo iba a la feria y me quedaba en las puertas, las casetas, aguantándole los caballos, los jinetes y siempre el caballo me llamó. Y luego ya con 18 años por ahí, pues compré un caballo hispano-árabe que se llamaba Naranjito, alazano, y fue el caballo que me marcó en mi juventud como caballo. Y ahí fue donde verdaderamente me aficioné al hispano-árabe. Tú tienes ya la idea de hacer un hispano-árabe y empiezas con 50% y 50%? O sea, una yegua española o un caballo español. Empecé al principio con yeguas de Payaré, del hierro de Payaré y empecé a cubrir con Ibarra. Entonces saqué el hispano-árabe 50%. No me fue mal, pero verdaderamente no era lo que yo buscaba. Buscaba un caballo con más arzadas, más esterilizado dentro del hispano-árabe, con más raza. Entonces el hispano-árabe puro, de dos líneas hispano-árabe, para mí tiene más raza. Ya cada uno tenemos nuestro criterio. Hispano-árabe son desde el 1% hasta el 99%, pero a mí me gusta que nazca de las dos razas. Entonces intenté criar un caballo que me saliera un producto hispano-árabe que fuera especial, que reuniera todas esas condiciones y que me sirviera para hacer una ganadería. Y tuve la suerte que me hacía, o sea, es abadín. Y mira, la nobleza de aquí de los animales, que ese potro que le está mamando a esa yegua, no es suyo. ¿Ah, no es suyo? No es suyo, es de ella. ¿Es de esta? Es de esta. Pero están todas tan hermanadas y son tan de esos que se dejan mamar unos a otros y le están mamando dos. Ya que hemos venido y la pobre estaba aquí ella sola con el veterinario, le vamos a un cable y le vamos a encerrar la yegua para hacer la ecografía de campera. A ver si tenemos la suerte que esté... Pues venga. Pero yo te he visto a ti en otros programas, yo estoy muy seguido de los programas, te he visto en 5J, en varias ganaderías y, hombre, me gustaría que le dieramos unas carreritas. Así sí. Y desarmárame un poco, porque son tan nobles que si no... ¿Cómo me conoces? Un poquillo de acción, ¿no? Claro. Pero así también le vemos los movimientos. Claro, se le ven los movimientos. Ellos son muy nobles, pero a veces somos capaces de darle unas carreritas y ya luego los encerramos. Paco, vente para acá, vente. Mira, 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 mira. ¡Vamos! Yo, 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 yo. Ahí, ahí la tiene, ahí la tiene. Ahí ya tiene aquella el rabo levantado. ¿O es el ayudante que tiene aquí? Es el especialista en desarmármela. Bueno, muchas veces estamos aquí, le tengo que reñir porque me vas a poner alborotar. A él le gusta hacer las correas, los unos palitos. No, pero con cabezas, ¿eh? Con cabezas. Que, por cierto, te he visto un poquito flor. En otros programas te he visto más activo, aquí has trabajado poco. Porque tú no sabes. Yo me he hartado de correr. Es que no te da el ortigazo que me pega. Y le he preguntado a Paco y me dice, Paco, claro, es que tú no miras por dónde vas. Pero, perdona, vamos a abrir ese corralito, la vamos a encerrar ahí y vamos a hacer una ecografía que ha llegado el veterinario y demás, ¿vale? Ahí viene ya el veterinario, Juan. Él es José Antonio Escobar. ¿Cómo estás, José Antonio? Muy bien. Y ha encantado de saludarte. Venga, pues vamos con esta yegua, Juan. Que José Antonio nos va a dar hoy una alegría. ¿Sí? ¿Verdad? Sí. Esperemos que sí. Sí, él nos va a dar hoy una alegría. José, nos ponemos ahí en esa esquinilla mismo, ¿vale? Tú quieras. Muy bien. Ah, el potro está mamando a la vez. El potro está mamando a la vez que le hace la ecografía. Estas cosas no las hemos visto nunca, ¿eh? Bueno, y hay veces que no se dan buenas noticias. ¿No? ¿No está preñada? En este caso no la tenemos preñada. Hostia, qué pena, ¿no, Paco? Sí, yo no, esto no te puede aburrir. Esto es preña, es preña, es preña. Y hay veces alguna, Juan, que te pega el año entero liado con ella. ¿Ah, sí? No es lo normal, yeguas nuevas, pero en las viejas que te he contado antes, habíamos perdido un año cubriendo el nuevo preñón. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Pues vamos a coger, Juan, vamos a soltar las yeguas y vamos a dejar brújula. Y la vamos a pelar un potrito muy peculiar, que hay por ahí hijo de ella, que me gustaría que lo pelaras tú. Yo voy a ir a coger la máquina esquilada, Juan, tú mientras me aguantas esta llevo aquí. Y ahora cuando yo venga con la máquina vamos a abrir el portillo y vamos a dejar solamente la que vamos a pelar, ¿vale? Vale, ok. Paco se va a quedar echándote un cablecito. O sea, Paco. Yo te he visto a ti pelando en lo de Andrés Romero y te he visto que pela muy bien. Entonces aquí tienes que pelar todavía mejor. ¿Ah, sí? Vale, pues venga, pues entonces poca mano me va a ser tú. Ya nos ponemos de acuerdo tú y yo. Tú de momento vente para acá, venga. Vamos a coger potro. Tráete, Juan, venga. Va a ser ayudante, tráete la máquina. Y aquí mismo lo vamos a pelar. Cuidado, quítate de ahí detrás. Espérate, ¿dónde le, dónde es? En el botoncito del lado. Ahí. Ponte aquí en el ladito y venle metiendo ahí. Es una faena un poco compleja. ¿Cómo lo ves? Cuando tú veas frenamos. Tu rapa entero. La colita, Juan. La colita, esa la vas a hacer tú. Espérate. No, tú vas a aguantar potro. Ya, yo aguanto el potro. Espérate. Venga. Aquí le he metido un tranquilo. Bueno, eso es el gaje de los tichos. ¿De qué tranquilo le he metido? Le he metido un tranquilo. ¿Qué? Lo está haciendo bien, ¿no? Bueno, regular. Este es de mis favoritos. Ah, sí. Bueno, yo creo que sí. Tú no mire aquí. Mejor aquí no mire. Venga, ya está, Juan. ¿Listo? Señoras y señores. Ha quedado como un San Luis. Ahí está. Bien esperado. Pues nada. Ya hemos terminado. Ya hemos terminado la faena. Bueno. Si queréis, pues me cambio, me pongo un poco guapo que ya yo también termine mi faena. Porque al final ya mi día de talleo y lo he presentado. Tengo un mecánico allí con la furgoneta también súper liado. Sí. Y nos vamos y os enseño a la cuadra de un amigo donde yo tengo los caballos de competición, digamos. Están los de los morfológicos. Tengo a la campeona de España, un potro campeón de España. Que no hace falta que nos convenza. Venga, ya está. ¿Y es salir a conmigo o con quién me voy a llamar? Venga, ya, ya. Pues nos ponemos guapos y nos vamos a la cuadra de un amigo. Ya está. La vida es la vida. Vamos al lío. Venga. Venga. No, te has puesto como un pincel, ¿eh? Hombre, Juan, ahora la ocasión la requería, ¿no? Ya que me he tenido que quitar hoy de mi trabajo de mecánico, de esto tenía una oportuna, ¿no? De irnos a los caballos y ya que he terminado, enseñaros los demás animales que tenemos. Pues venimos de visita a la casa de unos buenos amigos, unos grandes amigos, enseñaros los demás caballos que tenemos de concurso y había que ponerse guapo para la ocasión. Está estupendo, está estupendo. Y nada, venimos, digo, a esta finca de estos amiguetes que me vinculan una historia con ellos a través de un caballo que es el padre de estos caballos que tenemos ahora, que es Abadín. Y de ahí surgió una amistad y una muy buena relación. Y la verdad que estamos muy vinculados con ellos y muy bien. Pues, ¿qué vamos a ver lo primero? Pues os voy a enseñar el potro nuevo que tenemos, que va a ser el futuro semental que estamos empezando a usar y probando. Es el padre de algunos de los potrillos que habíamos visto hoy en el campo. Sí. Y lo tenemos aquí en la pista con Juan Luis Garrido. Tú ya la habías llamado, ¿no? Yo lo he llamado, prepárate, que ha pasado esto y vamos para allá. Y ellos, como son, están predispuestos siempre al trabajo y no hay problema. Y a ayudar. Y a ayudar. Un caballo que no tiene cuatro años todavía, pero que está pintando bien. Es orgún morfológico y hasta bien clasificado. Sí. Y este año va a empezar las pruebas de caballos jóvenes de doma vaquera. Y esperemos que nos dé muchos éxitos y podamos sacar de él lo que realmente buscamos. Y nos dé mucha alegría en el tema de la cría con los potros y con él y podamos disfrutarlo todo. Qué bonito, ¿eh? Un caballo que es... Cuatralbo. Es Cuatralbo carecto y tiene una peculiar manchita en la barriga, lo es, que lo hace distinto. De ahí es un hombre que se llama Distinto de Marques. Luego, un caballo con un carácter muy bueno, desde pequeñito, desde que se destetó, un caballo que no ha dado problemas nunca, ni en la boma. Juanlu lleva solo tres meses montándolo. Es un caballo que hace tres meses estaba sin montarse y lleva tres meses montándolo. Y es un caballo que está funcionando muy bien, no está dando problemas, está pintando bien. Y lo queremos este año presentar las pruebas de Jerez también. Y creo que va a ser un caballo que vamos a disfrutar bastante. Hola, Juanlu. ¿Qué pasa, Fred? ¿Cómo se anda? Pues estupendamente. Me alegro mucho de verlo. Igualmente. Bueno, que es en plan, ¿no? Y la verdad que estamos muy contentos con él. Un potro que está funcionando, tiene muy buena cabeza y es un potro que creemos que puede servir. ¿Qué cualidades le ves tú, además de la buena cabeza? Pues, mira, le veo un buen corazón, tiene un caballo fuerte, un caballo que está muy centrado, un caballo que tiene tres aires muy buenos, pasa a Trótica López y es un caballo que se presta al trabajo. El hispano es un caballo muy polivalente, muy completo. Yo creo que sirve para cualquier disciplina. Dentro de la calidad que ya quieras, dentro de la disciplina, pues se juega con más carácter, con menos, con la sangre. Y yo creo que es un caballo polivalente que sirve para todo. Para todo. Pero bueno, ¿esto qué es? ¡Qué maravilla! ¡Qué barbaridad! Tenemos otra parte, Juan, del tema de los concursos. Pero bueno. Estos son algunos trofeos de este año, de la yegua y algunos de este potro que es hijo de ella. Ella es la actual campeona de España, de la raza hispano-árabe. ¡Caramba! Y él fue también primer producto nacional, igual campeón de España, de la sección segunda, de potros de un año. Aquí en esta manta, por ejemplo, tenemos campeona de campeona de la Feria del Caballo de Jerez. ¡Campeona de campeona! ¿Y eso qué es? Eso es de un concurso, digamos, de las cuatro razas que compiten en Xur, se sale una campeona de las razas de cada una. Y luego hacen un concurso que se llama campeona de campeona, que compiten esas cuatro yeguas, campeona de la raza, y de ahí sale la campeona de campeona. ¿Y qué cuatro razas son? Son árabe, anglo-árabe, hispano-árabe y español. Y de todas las campeonas ganó ella. Y de todas las campeonas ganó zanahoria. Aquí estamos, que nos hemos encontrado con un mecánico esta mañana. Y estamos ante un ganadero importantísimo. De un mecánico a una estrella. Bueno, con todo el respeto, ¿eh? Me alegra que lo diga porque es la realidad. Tú eres un currante. Yo soy un currante, que como te dije, que me he encontrado una familia humilde, que con ilusión, trabajo, esfuerzo. ¡Qué calladito te lo tenía! Al conseguir estas cosas. ¡Qué calladito, eh! Y luego aquí tenemos un potro que tiene dos años ahora, que se llama heredero de Marques, que es hijo de zanahoria y es hijo de Abadín, el cual lleva el nombre de esta cuadra. ¿Hijo de Abadín? Y es un potro al cual le tenemos también mucha ilusión puesta, que también le vemos un futuro importante. Y creo que será uno de los nuevos sementales que tendremos junto a distintos. Él es Pedro Morillo. Pedro, ¿qué tal? Y él es partícipe de todo esto conseguido. Él es el 60%. Os lo vamos a enseñar este potro en la pista. Lo vamos a soltar en libertad un poco, para que le veáis los aires y eso, porque ahora está de campo también. Ya vamos a empezar a prepararlo para su temporada de concurso de este año. Vamos a competir ahora en dos años este año. Vale. Y para que le veáis un poco los movimientos y luego pues terminamos un poco con la campeona. Venga, venga, pues vamos. Hay que llevárselo a la pista. Nos lo llevamos para la pista. Este potro tiene una historia especial, ¿no? Este tiene una historia peculiar, Juan. Es una historia de que él, por ejemplo, tiene la puesta de sangre por la que yo hice. Es nieto de un gran caballo que fue trajano, un caballo árabe muy bueno. De él nació Abadín. En dos años murieron los dos. Murió trajano. El año siguiente murió Abadín. Y este estaba en la barriga de su madre cuando ya los dos caballos murieron. Para mí fue una pérdida grande. Me da un poco entrecortado. Y tuve la suerte que Zanahoria, que es una de las mejores yeguas que tengo, ¿no? Es la multipreñada que tenemos. La campeona, la campeona. Pues parió este grandísimo potro que desde que nació tenía una pinta estupenda. Lo vamos a soltar un poquito para que le veamos los movimientos y demás, ¿vale? Vale. ¿En qué nos tenemos que fijar, Pedro? Bueno, en la calidad de los aires, lo principal, ¿no? De sus movimientos. Los movimientos, que los pies entren, que en el galope salte, que sea fluido, que el caballo vaya recto. Esos son, digamos, las cosas principales, ¿no? Ya está. Ahora lo vamos a soltar, Aguarramón. Y, claro, como yo te he visto, tiene otros programas que sabes que te sigo. Te vi en la cartuja también, reando y unos caballos moviéndolo. Le vamos a dar un poquito un meneito aquí para darle emoción a la cosa. A ver si él se quiere expresar y lo podemos ver. Ah, vale. Tú te lo ves todo, ¿eh? Yo lo veo todo. Yo soy muy aficionado. Pedro, es un espectáculo, ¿eh? El potro es una maravilla. Pues, ¿y qué porcentaje tiene? Tiene el 71,68% igual. Y la verdad que, hombre, para ese porcentaje tan harto un árabe que tiene, un hispano-árabe, con esa alzada que va a tener ese caballo, esa estructura, esos huesos, esos suelos, no es lo más común. Es un espectáculo, ¿eh? Qué barbaridad. Bueno, pues, como se dice en el tema, en términos taurinos, visto. Visto. Ahí viene la campeona. Ahora la tenemos preñada en un mes, de distinto, del caballo que nos ha enseñado Juanlu, en el cual tengo bastante ilusión en ese cruce también. Bien, la primera parte de la presentación, pues, entramos por la línea central, al paso. ¿Qué se busca? Pues, que la yegua tenga impulso, tenga cadencia, que los pies varian lo más adelante posible. Ahora vamos un poquito lento, pero en competición, pues, iríamos andando un poco más rápido para que los pies entren más. Le bajamos un poquito la cabeza, le intentamos de llevar en línea recta. Luego la ponemos aquí en círculo y empezaríamos el galope, ¿vale? Sí. Ella tiene una característica muy suya y es que yo no la empiezo en un galope largo directamente, sino que de aquí, de reunida, ahí es donde ella empieza el galope, ¿vale? Sí, sí, sí. ¿Ves qué galope tan bonito, tan cerradito? Cerrado, muy cerrado. Parece que está toreando, parece que está toreando. Y ya de aquí, pues, yo la voy abriendo, porque me gusta enseñarla en todos los diámetros de círculo posible, ¿eh? Ajá. Ella tiene un son de galope tremendo, muy lenta, muy cadenciada, saltando mucho. Y ahora, pues, la ponemos al trote. Y en los hispanohárabes hay una diferencia con respecto a los españoles. Sí. Y es que se sacan, en el trote no se hace el trote largo a mano izquierda, sino que se saca a mano derecha y más corto, con la cuerda más corta. En la hora de la parada, pues, hay que intentar cuadrarlo. Igual, los pies igual. Eso de que uno esté más adelantado u otro. Se intenta de que no, ¿no? De que no, de que no, vale. De que esté todo igual. Bueno, pues, ahora tendrás que probar tú, que te he visto en algunos programillas también, te he visto dentro dos aguas también otro programita también moviendo allí. Te la había estropeado. Vamos a probarte con un hispanoárabe y la ocasión de mover una campeona de España, ¿no? Eso es verdad. Te vamos a este privilegio. Ya me has tocado el punto clave. Es un privilegio. A ver, tú ves, no iba a hacer hoy nada porque es que... La puedo estropear. Pedro tiene un trabajo ahí detrás y ahora llego yo y te la estropeo. Pero ya me ha dicho, privilegio de la campeona de España vigente. ¿Por qué no? Aunque sea una vuelta, ¿no? Una vuertecita y te da la mano de Pedro que te va a hacer un buen profesor y te va a llevar bien. ¿Vale? Venga. Coge la cuerda con la mano izquierda y con la derecha. Sí. La coge aquí directamente. Sí. Y ahora vamos a empezar por el paso. Por la línea tras. Bueno. Sí. Eso es muy bien. Ahí vamos a hacerle el galope, Juan. Vale. Y ahora le voy soltando un poquito, ¿no? Ahora le vas soltando y ahora ya sueltas la cuerda de la mano derecha y coges la fusta. Con tu mano derecha la fusta. La pones aquí atrás para empujarla. Vamos. Ahí. Ves soltando un poquito de cuerda. Y ¡hey! ¡hey! Ese es el voz de regalo. ¡hey! Venga, te dejo solo con ella, ¿eh? Vale. Vente, 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 vente. Muy bien, muy bien. Y ahora le mueves un poquito. Sí. La cuerda que viene de la cara y le pones la fusta delante. Para que él estira el cuello y lo exprese lo más fácil posible. Le mueves un poquito la mano izquierda. Eso es. Eso es. Ahí. Sí, fenómeno. ¿Lo has visto? Mira. Tiene estilo, tiene estilo. ¡Olé! Ahí está. Es de arte. Estas cosas son de arte y se disfrutan mucho. Aunque sea unos segundos, se disfrutan. Y con una campeona de España, mucho más. Un pelotazo. A veces la vida te da sorpresa. Dice que sí. Sorpresa como la de esta mañana. Estas historias humanas, humanas, de crecimiento desde abajo hasta lo más grande, se viven en todo caballo. Estas historias humanas, humanas, de crecimiento desde abajo hasta lo más grande, se viven en todo caballo. Estas historias humanas, humanas, de crecimiento desde abajo hasta lo más grande, se viven en todo caballo. Estas historias humanas, humanas, de crecimiento desde abajo hasta lo más grande, se viven en todo caballo. Estas historias humanas, humanas, de crecimiento desde abajo hasta lo más grande, se viven en todo caballo. Estas historias humanas, humanas, de crecimiento desde abajo hasta lo más grande, se viven en todo caballo.